Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Algunos de los trabajadores que pertenecen al sindicato de telefonistas de la República Mexicana se unieron a la manifestación nacional por falta de plazas de vacantes, tan solo en Guanajuato hay 20 únicamente. Así lo informó Juan Manuel Mena García, secretario general del sindicato de telefonistas en Guanajuato de la sección 11, quien dijo que desde hace tres años no hay vacantes para nuevas plazas y además, desde el 2009, que a teléfonos de México hizo una modificación a uno de sus artículos que aplazó a 35 años de servicio para poder jubilarse. En punto de las 11 y media de la mañana, un grupo de hombres y mujeres que portaban cartulinas o lonas llevaban un mensaje informativo. Se manifestaron al exterior de la Junta de Conciliación y Arbitraje, en donde cerraron la vialidad por tiempo aproximado de una hora con el objetivo de ser escuchados. Luego de varios minutos, Juan Manuel hizo un pronunciamiento respecto a la historia del sindicato y la importancia del trabajo que realizan los trabajadores. Además, que ahora la empresa busca afectarlos con los afores y el tiempo de jubilación. Comentó también que con las modificaciones que se hicieron hace tiempo, las personas de nuevo ingreso tienen que trabajar más. En promedio, 65 años de edad, cuando anteriormente los hombres se podían jubilar a los 53 y las mujeres a los 48. Desde ayer, San Miguel de Allende tiene el World Musical Festival 2022. Este nuevo festival musical se suma hasta el 17 de julio a la cartelera musical y turística de dicho municipio. Serán conciertos periódicos itinerantes para el público en general en distintos puntos de la ciudad, como el Parque Juárez, Parque Seferino Gutiérrez, Terrazas del Chorro, Parque Cloutier, entre otros espacios públicos, como el Teatro Ángela Peralta y el Centro Cultural Ignacio Ramírez, el Nigromante. Este festival surgió de la necesidad de exponer los diversos proyectos musicales que existen en San Miguel de Allende, fusiones entre géneros con una sonoridad única e irrepetible. Resultado de la interacción entre artistas mexicanos, cubanos, ingleses, estadounidenses, españoles, franceses y de otras partes del mundo. Presidido por el músico de talla internacional y radicado en San Miguel, Víctor Monterrubio, este festival pretende crear un producto exclusivo, profesional, lleno de sabor y música, provocando una atmósfera especial, traer diferentes propuestas musicales de México y otros lugares del mundo. Los Esmeraldas de León viajaron a la ciudad de Puebla, donde se estarán midiendo al equipo de la franja. Y antes de irse, el técnico portugués Renato Paiva habló sobre lo que representa la llegada del francés Julien Celestine, a quien ya lo había visto y fue una petición a la directiva que tenía dos opciones más. Paiva también habló sobre la disciplina del equipo, después que en el partido anterior, el León se quedó con 10 hombres tras la expulsión de Osvaldo Rodríguez, y dijo que habrá fuertes sanciones económicas para los jugadores que salgan expulsados por algún reclamo o agresión, así como jugada imprudente. La fiera tendrá un duro enfrentamiento en Puebla ante los camoteros, que a la fecha no han perdido, tienen dos triunfos en dos juegos disputados. Consulta todos los detalles en nuestro portal, puedes hacerlo también a través de todas nuestras redes sociales. Por supuesto, mañana Carmen Martínez tiene para ti mucho más información.